Me curo en Miami, me curo en Las Vegas, me curo hasta en Ponce y después viajo pa' Texas Me curo hasta en Cali, fumando el Bad Marley, dando la vuelta en Ferrari, voy de camino pa'l París Déjala que hay chiche, 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 déjala que hay chiche Tengo pegado como chicle, pero lo que bota mejor no lo recicle, la basura no se toca, ya perdiste tu break Mujeres como yo no hay ni poca, de nuevo lo tengo adicto como coca, todos miran y se desenfocan Cuando muevo este culito que rebota, se muerden los labios y se tocan Soy irresistible, todos quieren de esto, tratan de comprarme y no tengo precio Papi no seas necio, que ya yo no vuelvo, entiende que ya no te quiero y con otro papi yo resuelvo Me curo en Miami, me curo en Las Vegas, me curo hasta en Ponce y después viajo pa' Texas Me curo hasta en Cali, fumando el Bad Marley, dando la vuelta en Ferrari, voy de camino pa'l París Hable de tu Ex, háblame de Sexo, que yo no vine a perder el tiempo, así que montate en esto, ponte violenta, ponte maniaca, mueve tu maraca Me la lleve racata, foacata A ese toto moacata, moacata Se fue con los panchos Grita cuando le metí los manchos Se cita, es una el sucista No tiene corazón, nadie la conquista Chica de revista Me pone sus fotos y cuando esta bella casero noto La toco y la toco Y siento como le late a ese toto Se fundieron los focos La tengo gritando Me cojo en Miami Me curo en las velas Me curo hasta en Ponce Y después viajo pa' Tesa Me curo hasta en Cali Fumando el Bomali Dando la vuelta en Ferrari Voy de camino pa'l París Vibe racata, foacata Vibe racata, foacata Vibe racata, foacata Vibe racata, foacata Vibe racata Hi-Ram Studio Max Davis Gucci Girl Y Dang Adil El más bellaco de todos Me curo hasta en Cali 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 Ve la policia Los cojeron, puñeta Los cojeron Quítate eso, Dado Quítate eso, Dado Yo no tengo la llave Yo no tengo la llave Quítame la ventita que nos va a caquetar Nos va a caquetar Nos va a caquetar Ingetao Tenemos que ir pa' Miami La policia ¿Qué ustedes hacen? ¿Cuándo está rota, cabrón? No ve que estamos chichando Chau 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 Chau